Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, viernes 6 de noviembre, son las 8.31 y a estas horas pues tenemos a todas las bolsas bajando moderadamente, las bolsas europeas bajan todas alrededor del 0,5, los futuros, y los futuros americanos pues igual, pues están todos bajando moderadamente el que más baja es el Nasdaq con una caída del 0,70 y el que menos es el futuro del Russell de pequeñas compañías con una bajada de 0,35%, el euro continúa fuerte con ganancias de 0,15 aunque todo bastante más moderado que ayer y los bonos pues los europeos planos y los americanos pues siguen ligeramente la remontada que han tenido los últimos días el oro tras las muy fuertes subidas que tuvo ayer y que ojo porque están rompiendo niveles muy interesantes muy interesantes pues hoy corrige un poco pero está rompiendo resistencias y ya ahora sí que hay que prestarle atención ya llevábamos tiempo haciéndole poco caso pero ahora ya si termina de asentar esta ruptura de la resistencia y de la confluencia de la media de 50 y de 100 esto tiene mejor pinta y podría empezar alguna carrera alcista así que hay que estar atentos al oro en este momento y el petróleo pues también corrige un poco con menos 1,50% hay que dejar claro que no hay nada de especial para que se esté cayendo así a ver como a ver si que hay porque ayer por la noche Trump lanzó un mensaje durísimo diciendo que hay un fraude electoral montado por los demócratas que por ejemplo en Pensilvania las acusó a las autoridades relacionadas con el proceso electoral de haber cometido fraude electoral también para los demócratas unas acusaciones gravísimas que solo tienen dos salidas la primera es que no tenga ninguna razón y que simplemente pues esté diciéndolo porque va perdiendo y él cree que que puede haberlo habido pero sin ninguna prueba entonces lo único que estaría haciendo es pues perder el tiempo porque dentro de unas semanas pues perdería ya está y se iría y lo malo es como sea verdad lo que está diciendo no sé parece bastante difícil pero si fuera verdad lo que provocaría es la crisis institucional más grave de los Estados Unidos desde que existen porque imagínense lo que sería que aportara pruebas de que sí que es verdad que los demócratas han hecho un fraude electoral a gran escala en todo el país no sé bueno es lo que hay Trump es así es lo que ha dicho esto podría ser suficiente para hacer caer al mercado claro que sí pero les puedo asegurar que he leído todas las crónicas ya de gente pues más o menos fiable las de las grandes agencias y en ninguna de ellas se cita que el mercado esté especialmente preocupado por todas estas impugnaciones y todo este proceso sería para mí fácil decir que se está bajando por eso pero es que no es así lo que se está viendo en todas las crónicas ¿por qué no se le hace caso? pues yo no lo sé pues porque me imagino que pensarán que está haciendo unas acusaciones muy graves sin pruebas y que todos conocemos a Trump pues como es a lo mejor estas mismas palabras las dice otro cualquiera y teníamos un susto que nos moríamos pero como él es como es y yo no digo ni que sea bueno ni malo no quiero más polémicas con el temita yo solo digo lo que es mi opinión que también tengo derecho ¿no? es que madre mía como me tiran por ahí con cualquier cosa que diga últimamente Dios santo bueno entonces esto es lo que hay esto es lo que hay Trump está protestando tiene mi opinión personal que también tengo derecho a decirla este hombre ha perdido y tiene una pataleta de mil demonios y está diciendo que hay un fraude electoral pero francamente pues no sé ¿que hay errores de conteo? historias de estas pues me imagino que puede haber claro con tanto conteo y la forma arcaica y el sistema electoral de la edad media que tiene Estados Unidos parece mentira la potencia mundial más desarrollada democráticamente y el sistema que tienen de conteo ¿no? es un poco muy antiguo pues que haya errores pues puede ser que en algún estado decisivo haya habido algunos errores algunas papeletas que no correspondían alguno que haya votado erróneamente yo que sé puede pasar todo tipo de cosas pero lo del fraude electoral masivo pues no parece muy creíble y da la sensación que el mercado pues está un poco en esa línea ha dicho que hay una confabulación de los medios de comunicación de las grandes tecnológicas y de otras personas importantes de Estados Unidos contra él para que no siga haciendo su labor también ha dicho hace pocos minutos que ahora los demócratas están intentando conquistar el Senado de momento está 48-48 no se mueve el conteo y quedan 4 por decidir 4 senadores y que por eso es más importante que gane entonces ayer dijo la frase de que él por los votos legales ha ganado pero por los votos ilegales está perdiendo bueno pues hasta aquí este tema pero las crónicas no dicen que el mercado está bajando por eso y dicen que está bajando porque se están tomando beneficios después de unas subidas absolutamente arrolladoras e impresionantes durante toda la semana y eso parece lo más probable hay que tener en cuenta también que hay prudencia porque hoy se da el dato de empleo que puede mover mucho mercado ayer Powell y la Reserva Federal pues no aportaron nada se limitaron a aplazar la posibilidad de más estímulos no cierran la puerta pero no, no se salieron del guión todo quedó muy previsible dentro de lo esperado y no hubo grandes novedades hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos se están empeorando en el tema del virus exactamente igual que en Europa tarde o temprano este asunto también va a volver a ponerse encima de la mesa en cuanto se pase un poco pues se pose el polvo en toda esta polvareda Estados Unidos lleva dos días superando los 100.000 los 100.000 contagiados hay rumores de que hoy se podría dar un dato de 120.000 esos son muchos contagios es un tema bastante inquietante en Asia muy interesante cómo está la situación ellos están totalmente extraídos de los líos del virus y tampoco le prestan mucha atención a China sí, pero no en Japón al tema de las elecciones y miren lo que ha pasado hoy en la bolsa japonesa no sé si tendré esto actualizado creo que sí a ver, tengo el dato de hoy 5, no no lo tengo actualizado desgraciadamente aún me sale el dato de ayer voy a volver a cargarlo porque a veces tengo un problema que no se me carga la primera es que como esto lo tengo en diferido no, bueno no se me carga pero el Nikkei ha subido un 0,91% y aunque no está a la vela de hoy ha superado este nivel de resistencias que era muy 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 importante porque era un nivel de resistencias de años que lo tengo como bloqueado a ver, no tengo diferido ahí está aquí se ve muy claro y ha superado todo este nivel de resistencias con lo cual el Nikkei ha cerrado en máximos desde 1991 atención como confirme esa ruptura de resistencias tiene un potencial alcista tremendo aunque hay que asegurarse porque como ven las resistencias son importantísimas también muy fuertes subidas del Bitcoin que estaba subiendo más del 10% hasta niveles máximos no vistos desde principios del año 2018 hemos tenido producción industrial en Alemania peor de lo esperado más 1,6% cuando se esperaba más 2,5% y desde el punto de vista técnico pues hay que tener en cuenta que Europa se ha metido ya muy cómodamente otra vez dentro del movimiento lateral previo y que el SP500 pues dentro de su subida está ya muy cerca de niveles de resistencia importante que también pueden estar influyendo en esta recogida de beneficios que tenemos inicial tiene ahí el pico anterior en 3.530 y tantos ahí ya prácticamente tocó ese nivel y más arriba pues tiene la zona 3.580 3.600 donde la mayoría de bancos de inversión de momento ven ahí el tope de la subida de momento en otras oleadas no hay quien pronostica más pero es un nivel de resistencia muy muy importante porque tampoco se puede descartar que estemos metidos en un lateral con el gráfico en la mano ahora mismo sería la hipótesis más probable y desde luego lo que sí que parece es que en ese nivel de resistencias podría tener problemas importante mercados oscuros nivel de coberturas alto no muy alto pero alto esto no es bueno no demuestra fuerza nivel de lo ven ahí mejor demasiadas coberturas no está clara la subida no pesar de lo espectacular que ha sido viendo el volumen que hay en los mercados oscuros ayer subió bastante o sea bajó el volumen vendedor bastante ayer con lo cual la divergencia que se estaba formando en toda la subida se ha moderado ya no está muy clara ni fu ni fa diríamos en los mercados oscuros a la subida le falta chicha ha sido espectacular pero no se ve dónde está el volumen tampoco se ve en el indicador MOC que no está funcionando bien dónde está el volumen pues me da la sensación que una parte importantísima del volumen de la subida lo único que explica estas dos lo de los mercados oscuros es ni fu ni fa tampoco deja de ser una divergencia completa pero en el MOC sí pues que hay mucho cierre de cortos que ha habido mucho cierre de cortos mucho cierre de coberturas de gente que esperaba bajadas fuertes tras las elecciones no se han producido y lo que ha hecho es cerrar coberturas las coberturas evidentemente eran opciones y futuros cortos sobre todo y todo eso pues se ha cerrado de golpe y ha dado el impulso bastante importante que hemos visto todas estas cosas saldrán en sucesivas cifras que iremos viendo de unos indicadores y de otros ¿esto qué quiere decir? pues no quiere decir nada quiere decir que la subida de momento pues es un tanto neutral por dentro no tiene chicha necesita dinero de verdad y el dinero de verdad no parece haber entrado esto es bueno y malo puede que el dinero de verdad no entre y cuando se agote todo este todo este potencial de cierres de cortos y demás pues nos quedemos ahí dando vueltas por el lateral si se ha dado un ruido perdón porque le he dado un golpe al micrófono con la mano y también puede ser pues que ese dinero de la mano fuerte es que no ha entrado pues le dé por entrar ahora que se van despejando incertidumbres aunque Trump ha impugnado las elecciones ha dicho que va a ir al tribunal supremo o sea que esto va para rato pero a lo mejor piensan que no son impugnaciones con fundamento o le da lo mismo al mercado que ganara esas impugnaciones y se quedara el presidente y es que es un poco el razonamiento que nos están diciendo que al mercado le da igual que gane uno que gane el otro que lo que le importaba era que el congreso se quedara dividido pues parece que es eso lo que más se está valorando bueno pues es un poco lo que lo que tenemos en este momento nada más muchas gracias y nos vemos luego y nos vemos en el próximo ¡Gracias!